Instalan el huarache más grande del mundo fuera de la presidencia de Zaguayo, Michoacán, desde este lunes 31 de julio de 2017, donde los turistas podrán acceder al huarache. Pues está abierto en las horas del servicio del ayuntamiento, de hecho se puso con la vista puesta que todas las personas que nos visitan puedan ver y tomar fotos, porque toda la gente nos había preguntado que dónde estaba, se estaba cuidando o se tenía resguardado para que no sufriera ningún vandalismo o que se maltratara. Entonces ya ahora se le hizo una estructura digna para que la gente lo pueda apreciar y pues que sepan que somos la capital mundial del huarache. Se le dará un cuidado con una cera especial para curtidos vegetales, para hidratarlo y que no se rompa la piel. O sea, si la piel es cuidada puede durar muchísimos años, entonces tendremos el cuidado especial de atenderlo para que gente nos apoye y darle pues su pulidita y que quede bonito a la vista.